Tendré que apenarme la idea de que ya no está ¿Qué cama está vacía? ¿Qué hora es? Las tres de la mañana Si por lo menos pudiera oír su voz, todo ello me parece tan absurdo No puedo dormir y ella quizá en lo más profundo de los sueños Debo comprobar que está dormida con quien soñará conmigo Nuestro balcón, su misma copa A la luna, nuestra compañera de copa Luna, dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere Una sola vez Luna, tú que eres como ninguna Que de noche nos alumbra juntito con las estrellas Escuchando mi canción Mi canción que es como un grito que le pido yo al cielo Este sueño que es alto que el pobre no puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza cuando se quiere De este amor puro como es el mío que nunca se muere Luna, dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere Una sola vez No soporto este pensar, el dolor me mata Ay, 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 ay Ay, ay, ay Te volviste loco o un grito El boliño que no te veo, te diré ¿Para dónde vas a olvidar eso? No, 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 no No te lamentes Ay, ay En la vida es lo que queda, si tú quieres, si lo quieres, tú te irá En la vida es lo que queda, si lo quieres, tú te irá En la muerte es lo único que espera Ay, ay Espera Tomate un tiempo y espera, ella es solo para ti, nada más Ay, ay, ay En la batida Ay, ay Hay una cita, algo chiquita, que es la cosita más bonita Que es la dulcita, un tiempo más, quiere algo más Ay, ay Y mirándome a los ojos, te ha jurado que ella es tuya, nada más Ajá Ella es para ti, nada más Solo para ti, nada más Música 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 Música